¡Mía, no! ¡No! ¡Te lo ruego! Es que tú no sabes todo lo que pasa. Ok, pero espérate aquí y ahorita viene, ¿o qué? ¡Toma, agárrame! ¿Se pueden calmar o no? Mira, ¿por qué no te quedas? Ahorita llega un gueto, tranquila. ¿Qué trajiste? ¡Comida! ¿Qué? 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 ¡Ay, mi amor! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Hola! ¿Cómo? ¿Vienen juntos? No, nosotros no. No, de hecho nos encontramos en la puerta. Ah, ok. Entonces vienes a ver a Diego. No, lo que pasa es que Jack me dijo que estaban acá y como tengo una excelente noticia para RBD, me pareció oportuno decírsela todos juntos. Mira, aquí venimos a cantar nosotros. Ok, exactamente. Nos da mucho gusto tu noticia, pero aunque falte Lupe Giovanni, pues hay que darle, ¿no? Sí. Bueno, pues si no quieren oírme, me voy. No, 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 no. Esperate, esperate, esperate. Lo que pasa es que ya tiene una noticia que nos quiere dar al siglo, por favor. Sí, es que hablé con mi papá y lo convencí de que mantenga RBD a todos juntos. Y los quiero oír a los seis. ¿La vieron? ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, claro. ¿No les da gusto? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡No, juventud! ¡De nada, pero aléjense! ¡Pero aléjense! ¡Pero aléjense! Apenas ahora, hoy por hoy, me doy cuenta que ni siquiera te pise. Nunca fue lástima, boludo. Yo tampoco. Yo tampoco te quiero. ¿Qué onda, un cafecito o qué? ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues es que ahí cantábamos ya todos juntos, chavos. Pero vamos a estar pensando en lo de Johnny Gussman y todo eso. No, yo sé que está muy chido lo de Johnny Gussman, pero pueden concentrar aquí en que les pase la partitura. No, no, aquí ya tengo, pero es que ahí va el coro y ya somos... Bueno, vamos, vamos. ¿Ya? Ok, vamos. Ok. Ok. Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez no me ves. Mira, Roberta, seguí contigo, no me he portado muy bien últimamente en el ensayo. Este, simplemente estaba un poco distraído. Y también en mi departamento. Te pido una disculpa. Y bueno, pues parece que vamos a quedar aquí, no, sin hacer nada. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos al vacance club? ¿Eh? Sí, 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 ¿por qué no? Todavía somos presidentes de la sociedad de alumnos. Entonces, podríamos hacer lo que quisiéramos. Aparte no va a venir papá. ¿Qué te parece? Pero no te enojes, Roberta. ¡Está perfecto, está perfecto, mi joven! ¡Está perfecto, mira! Tú nada más llegas y le dices eso y va a caer, pero así, a tus pies. Está perfecto. Mira, vela a buscar. ¿La voy a buscar? ¡Vela a buscar, papá! ¿Seguro? ¿Usted seguro está? ¿Estás listo? ¡Venga! 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 ¡Está perfecto, ya no voy a bajar, ya no voy a hacer cosas que llevo. ¡Seguro!